Canal You, como todo gran canal de televisión, va a tener un telediario, con noticias buenas y otras no tan buenas, pero siempre con el máximo rigor periodístico. Contacta ya con nosotros para hacer público aquello que consideres relevante o de justicia social para nuestra comunidad LGTBI. Te esperamos. Te esperamos.